¡Suscríbete! En el que el gobierno mexicano metió manos para que esta película no saliera de manera completa como se tenía prevista o como fue grabada Y así después de una lucha de 6 años en los que el director Carlos Volado estuvo peleando junto con la UNAM para poder lanzar este largometraje completo Terminaron mejor convirtiéndolo en una serie de televisión El cual sin duda es mucho más largo con escenas inéditas, escenas eliminadas y mucho contenido adicional que la película nunca tuvo Es decir, imagínate nada más a qué punto se tuvo que cortar en el que incluso el Señor de los Anillos se quedaría corto en su versión extendida a todo lo que dura esta película De este lado te dejo el video para que lo vayas a ver porque esta serie de videos va a ser una continuación de dicho video Y una cosita más antes de empezar, si es tu primera vez viendo una de estas series junto a mí o eres bastante nuevo en el canal, te explico Vamos a estar revisando esta serie todos los días jueves sin falta, todos los jueves a la misma hora Tú y yo tenemos una cita para hablar de un episodio, así podemos hacer este formato antiguo que se hace en la televisión De que te lanzaban un capítulo nuevo cada semana, aquí igual Y al final cuando terminemos de analizar todos los episodios, que aproximadamente como son unos 11, 12 episodios Probablemente vamos a terminar casi empezando el mes de diciembre Los voy a compilar todos y voy a convertirlos en un gran documental Ahora sí con un análisis y una investigación detrás Porque la verdad acabo de ver el capítulo hace unos 10 minutos y lo primero que he hecho es venir a grabar Porque ese es el chiste, lo divertido Que tú y yo tengamos una conversación en el que ambos estemos hablando de la serie Y que los dos nos encontremos en la misma expectativa Y creo que incluso va a ser más divertido, incluso que como lo hicimos con Fantasmagorias Porque para este punto, tú ya viste la película, yo ya vi la película Sabemos cómo va a terminar esto Ya sabemos cómo va el evento histórico Pero las escenas añadidas le dan tanto sabor Que la verdad esto es impresionante Así que nuevamente tomamos este punto, lo agarramos y lo volvemos a lanzar Y sé bienvenido a verano del 68 Una serie de videoensayos en los que estaremos hablando de la versión extendida de Tlatelolco Y sin más, yo soy Satoshi Kuzuke y esto es Metraje grande Al inicio de la película tenemos una escena bastante fuerte En el que tenemos a un licenciado caminando alrededor de los cadáveres Ya es un inicio impactante, brutal Y que en muchas ocasiones, por ejemplo, se dice bastante en los cortometrajes que omiten O sea, empiezas a ver un cortometraje que dura tres minutos Y el primer minuto, los primeros dos minutos Es completamente en silencio sin que pase nada Y en esta película, a nivel largometraje, supieron enganchar al espectador Haciendo una escena tan fuerte Sin embargo, creo que la serie de televisión hace algo incluso más allá y más fuerte que la película no pudo hacer O bueno, no es que no haya podido hacer, es de que la productora, en este caso el gobierno mexicano, no se los permitió Y en esta ocasión ha sido completamente posible Vemos la escena en la que varios jóvenes que lograron sobrevivir a la masacre Logran esconderse en uno de los apartamentos de edificios Y en el cual de manera muy súbita y violenta están bastante agitados Entra la policía junto con el ejército Y en ese momento los toman y los asesinan a todos Es una escena brutal, triste, dramática Y sobre todo impactante para empezar la serie Realmente me hago, bueno es que claro Yo podría hacerme mil preguntas de por qué no le incluyeron en la película Pero lo dicho, no fue por culpa del director No fue por culpa de nadie en los que estuvieran involucrados Todos querían que estas escenas estuvieran en la película Pero pues el gobierno, evidentemente A pesar de la cantidad de años De la cantidad de décadas que han pasado de este evento histórico No quieren que sea representado en la televisión Y de hecho hay que decirlo antes que nada Es bastante triste que todos estos episodios Tienen muy pocas reproducciones en YouTube Es decir, apenas unas 4 mil, 5 mil, 6 mil vistas Y es decir, es una serie que habla de clatelorco Cómo es posible que tengamos eventos más controlados del gobierno Que son más visibles que esto Así que por favor, si tú estás viendo este video Por favor te pido encarecidamente Que si no has visto para empezar el primer capítulo Dale pausa al video Ponle en guardar o en ver más tarde No pasa nada Y te suplico que vayas a ver el episodio No te vas a arrepentir Créeme que si viste la película Y tal vez te dejó un amargo sabor de boca No te preocupes La serie es completamente diferente E incluso si te gustó la película Esta serie la vas a adorar Al igual que les dejaré la lista de reproducción Por si quieren amantarse la serie completa de un centón Ok, eso sonó muy mal Eso... No me refería a eso, ¿de acuerdo? Y posterior a esta escena Finalmente ahora sí tenemos la continuidad que vimos a lo largo de la película Y muchas escenas parecieran estar igual Pero no Hay algunas escenas que están extendidas con algunos diálogos, silencios Y sobre todo realmente me sorprende Porque recuerdo que cuando vi la película por primera vez La vi y se me hizo muy rápida Era bastante dinámica Sin embargo, al ver este episodio Me doy cuenta que ese dinamismo se puede mantener Sin necesidad de estar yendo a toda velocidad A lo largo del tiempo de la historia Además de algunas escenas añadidas Que uno pensaría que realmente No tendría ningún tipo de trasfondo Ya sabiendo el final de la película Pero no Un simple cambio de escena Puede hacer que un largometraje cambie por completo Y en este caso La serie a pesar de que va a tener el mismo final O al menos eso uno esperaría El mismo final que la película Las escenas añadidas cambian por completo la trama Por ejemplo, existe una escena En la que esta chica Que en este momento olvidé su nombre Que es la que le está ayudando a Félix A lo largo del tiempo Que es la que le destruye su maqueta Empezando la cinta En esta ocasión ellos tienen conversaciones Incluso más largas Y una en particular Que cambia por completo el tono de la película Es aquella en la que los dos están en un parque Están conversando sobre la historia del lugar Y se dan un beso Pero créeme, tal vez para ti sea poco Pero para los que vieron la película Sabrán de que este beso de aquí Cambia por completo la relación de estos personajes Y cambia por completo las interacciones Que Félix tendrá más adelante Con Ana María La que va a ser su amor Por la cual va a Va a Darlo todo Va a estar en la lucha hasta el final O sea, es algo divino Lo dicho, para ti puede ser algo muy pequeño Pero significa bastante O sea, tiene un gran desarrollo Y que incluso tiene un mismo cierre en este capítulo Es decir, es maravilloso Como cinco minutos de la película original En serio, gato, otra vez Es decir, cinco minutos Que serían de la película original Aquí se convierten en 25 minutos Porque tienen no solamente añadidos Y extensiones a la propia historia Sino que tiene una subtrama Que quiero creer que fue añadida posteriormente Y volvieron a llamarla a Carlos Volado Y al mismo equipo de producción O no sé si las grabaron de manera original O sea, estaban en el corte original Y simplemente fueron removidas Y ahora fueron añadidas Pero ahorita vamos a hablar de la subtrama Retomando el tema del beso Esta escena en la que los personajes se encuentran Con Paco y sus amigos Y ella se aleja Ahora tiene mucho más peso Porque esto daba el indicio De que ellos iban a comenzar Posiblemente a ser pareja Y todo terminó Al ver las posturas Y la posición política que tenía Félix Y sobre todo La gente con la que se estaba involucrando Y de hecho, así es como termina el primer capítulo Termina con ellos acercándose En el momento en el que están tocando la guitarra En la parte principal En la plaza De la UNAM Y se terminan alejando Esta escena ahora tiene un peso enorme Al menos dramáticamente Para los personajes Que no estuvo en el corte original Entre otras cosas Por ejemplo También hablando de esta misma historia Hay algunas escenas que se han cortado Por ejemplo Algunas palabras que se desean Con un tono más fuerte Algunas groserías Y sobre todo Algunas connotaciones Que pues Chistes Conversaciones Que puedes tener con tus amigos Que se sienten más Reales Y naturales Que no estuvieron en el largometraje Y que lo hacen más Pero símil E incluso Durante la realización de la crítica De Tlatelolco Verano del 68 Dije lo siguiente Todo mundo puede convertirse en actor Y mientras haya Un buen director detrás Que sepa cómo dirigir a las personas Decir específicamente Cómo se deben de manejar O cómo interpretar al personaje Vas a tener producciones sobresalientes Pero es interesante Cómo en este largometraje Las falencias al inicio En cuanto a los actores más nuevos Se notan bastante Pero lo raro es Que se notan en los primeros 10 minutos Porque pasados Los 10 o 15 minutos De la película Los actores De manera muy extraña Ya comienzan A verse reflejados De una buena manera Delante de las cámaras Y lo veo Como una anomalía Debido a que Muchas ocasiones Cuando llegamos a ver Malas actuaciones No suelen ser Por unos cuantos minutos Suele ser durante Todo el largometraje Con varios personajes O con algunos personajes Pero en este caso Parece que los primeros 10 minutos Serán de calentamiento Y el resto de la película Ya pudieron hacerlo bien No sé realmente Cómo se manejó Y el director O qué fue realmente Lo que sucedió Sin embargo Hay que decirlo En esta ocasión Estas escenas Arreglan por completo Las actuaciones rotas ¿Por qué? Porque evidentemente Se nota que las escenas Estaban incompletas Es lo que hacía Que se sintiera Más antinatural Dejar espacios Para hablar Dejar los silencios Ese tipo de cosas Pueden mejorar una escena Es decir Yo en este momento Puedo meterte Mil cortes En cada una De las palabras Que digo Como si fuera Jaime Altozano Pero al menos Para mi tipo de narración No va Y no queda bien Y tú lo vas a sentir Antinatural Y de igual manera Imagínate en un largometraje Con personajes Que ya están escritos Y les modificas Por completo La manera de hablar Con cortes Innecesarios Mutilando escenas Y conversaciones Inconexas Pues terminas provocando Que tu primer acto No funcione Cosa que en la serie En este primer episodio Está completamente arreglado Pero ahora bien Tenemos que hablar De la subtrama Porque creo que esto Es lo más interesante En esta subtrama Tenemos a una chica Una mujer Que viene de Argentina La cual es una periodista Cosa que realmente Viene muy ad hoc Con lo que también Estamos viviendo en México Hoy en día Viene a investigar Lo que está ocurriendo Respecto al tema Del comunismo en el país Y que se acerca A los Juegos Olímpicos Como en la actualidad En México Que ya se acerca Al mundial Y va a ser aquí En el país Tiene un amigo Con el cual está Comenzando a quedar A él le gusta Etcétera Y tiene algunas Conversaciones interesantes Los dos están en un bar Teniendo una conversación Amena E incluso Si esta escena Se hubiera incluido En la película Habría sido El mejor diálogo De todo el largometraje Y es El siguiente El mundo está caliente Juan Si Yo también Mira Tu país está en la gloria económica Disfruta el milagro mexicano Y dejate de querer Encontrar conflictos Donde no los hay Pilar ¿Realmente crees En esta calma chicha Que vive México? Pax Porfiriana Camarada No es otra cosa Que la calma Que precede la tormenta Al momento en el que La película Había salido en cines Y se encontraba En su producción El PRI estaba al mando En el poder En México Nuevamente Así que no me sorprende Para nada De que hayan tratado De eliminar O de quitar Este tipo de escenas Y si fueron añadidas De manera posterior Se entiende perfectamente Porque diálogos como este No pudieron ser incluidos O se quisieron añadir En la original Y en este caso Funcionan de una manera Espectacular Y sobre todo Te causa un golpe Emocional fuerte Porque claro Ya sabes lo que va a ocurrir Más adelante Pero esto No está incluido En el corte final Así que no sabes En qué puede desembocar Esta historia Y lo que más sorprende De todo esto Es cómo conecta De manera tan orgánica Con la trama principal Y a eso vamos Porque hay una parte En la que la periodista Es secuestrada Por el gobierno estadounidense Con alianzas Del gobierno mexicano Porque para quien No lo sepa Posteriormente Al atentado del 68 Se descubrió Que Luis Echeverría Y también Díaz Ordaz Eran realmente agentes De la CIA Se descubrió Muchos años después Con archivos Desclasificados En el que justamente Se encontraba En una lucha Del comunismo Porque era la lucha Que tenía Estados Unidos Contra Cuba En ese momento Es un tema histórico Muy interesante Tal vez posteriormente Podemos hablarlo Tal vez en un directo Ustedes díganme Podríamos hablar De ese tema Más en profundidad Saben que soy politólogo Así que estos temas Realmente me apasionan Pero volviendo La chica es secuestrada Por el gobierno Y su amigo El periodista Va a buscarla Y es llamada Por el mismo licenciado Que es el papá El villano principal O sea irónicamente Se convierte en el villano Principal de toda la película Y en este caso Tiene un rol anterior Porque en la película Simplemente te lo plantan Como villano De un momento para otro Y sientes que hay algo Que falta Y aquí en la serie No hacen una introducción De él como un villano Con un alter ego Bien marcado Y es la verdad Fascinante De hecho La escena en la que Se están confrontando Y la manera en la que Lo manda a chingar a su madre Es simplemente De lo mejor De este capítulo Pues díganme también Al secretario Que se vaya mucho A la chingada Y ya que estamos en esas Acompañen usted también Si me hace el gran favor Con su permiso Oígame No le Y el episodio Ya rumbo a su final Deja esta historia Inconclusa Porque va a tener una continuidad En el episodio número 2 En el que realmente Me interesa saber Cuál va a ser el futuro Porque al final Dejaron salir a la periodista Pero saben Que tienen los ojos encima Saben de que algo Está ocurriendo Y como lo dice El nombre del episodio La paz antes de la tormenta O la calma antes de la tormenta Y sin más En los comentarios Por favor déjenme sus opiniones Respecto a este primer episodio Nos veremos la próxima semana Con el capítulo número 2 De este lado Te dejo la lista De reproducción completa Donde van a estar Todos los episodios Yo soy Satoshi Kizuke Y como siempre Sayonara Trae semen ahí Se engrudo ayer